Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar hablando de una de las enfermedades que puede afectar la mano, estaremos hablando de la contractura de dupuitren. La contractura de dupuitren es una enfermedad que genera un engrosamiento de los tejidos que están por debajo de la piel de la palma de la mano, dándole a la misma una apariencia bastante característica como podemos ver en la ilustración. Además de eso la contractura o enfermedad de dupuitren también genera una disminución en la movilidad natural de la mano, ya que al traer los dedos hacia la flexión evita que los mismos puedan estirarse y esto afecta significativamente la ejecución de las actividades de la vida diaria, de la cotidianidad o del área laboral del afectado. Además de eso también genera una deformidad que no solamente es visible sino que también es palpable, ya que si nosotros palpamos la región de los tendones de los dedos que se encuentran afectados vamos a sentir como la región se encuentra engrosada y se encuentra rígida. La contractura de dupuitren es una de las pocas enfermedades que tiene predominancia en los hombres. Sin embargo a pesar de que se tiene este dato se desconoce cuál es la causa en sí de la enfermedad. Varios estudios han dicho que no tiene nada que ver con la ejecución de ciertas actividades repetitivas o manuales como hay otros que dicen que sí hay relación entre las actividades repetitivas y manuales para la aparición de esta enfermedad. Lo que sí se sabe es que la aparición de la misma no ocurre de forma brusca o de forma súbita sino que se va desarrollando a lo largo del tiempo, incluso puede demorar años en instaurarse. La misma cursa con diversas etapas, la primera de ellas o fase inicial es cuando aparece un nódulo en la palma de la mano en la región adyacente al dedo afectado. Este nódulo no es doloroso pero resulta incómodo para el paciente. Una vez pasada la etapa inicial empieza la etapa del desarrollo porque empieza a desarrollarse una cuerda rígida, es decir, ese nódulo que antes simplemente era un bulto en la palma de la mano empieza a estirarse y a medida que el mismo va estirándose o va engrosándose va trayendo el dedo afectado hacia la flexión o lo va llevando hacia la palma de la mano hasta que finalmente en la etapa avanzada el dedo se viene por completo hacia la flexión existiendo una imposibilidad de realizar extensión o de aperturar la mano por completo. Si bien se desconoce cuál es la causa de la contractura de dupo y tren se sabe que hay ciertos factores que nos hacen pues más vulnerables a desarrollarla. Uno de ellos es la edad ya que se dice que la contractura de dupo y tren es más común que aparezca en personas entre los 40 y los 50 años aproximadamente. Esto no quiere decir que no pueda aparecer antes pero digamos que la mayoría o el rango de edad normal para su aparición se encuentra entre los 40 y los 50 años. Otro factor de riesgo es el tabaquismo y el alcohol ya que estudios recientes han demostrado que la mayoría de los pacientes que han desarrollado esta enfermedad tienen antecedentes de consumo de tabaco y alcohol. El origen es otro de los factores de riesgo ya que se dice que las personas con descendencia europea tienen mayor posibilidad de desarrollarla así como aquellas personas que han tenido algún familiar que haya desarrollado la enfermedad y finalmente enfermedades como la diabetes nos pueden hacer igualmente más vulnerables a desarrollarla. Ahora, ¿cómo se diagnostica la contractura de dupo y tren? Muchos pacientes se preguntan a qué médico deben asistir para que les realice un diagnóstico y la respuesta es que el médico o la especialidad que debemos visitar es un médico traumatólogo el cual por medio de una exploración física, por medio de palpación, observación y ciertas maniobras determinará si poseemos o no la enfermedad. Ahora hablaremos del plato fuerte de este vídeo que es el tratamiento de esta enfermedad. Existen diversas alternativas aquí les voy a hablar de las más conocidas y más o menos cuáles son los parámetros que debemos tomar en cuenta para la aplicación de estos tratamientos. El primero de ellos es la radioterapia la cual consiste en la aplicación de rayos de baja intensidad sobre la región de la mano. La radioterapia es recomendada en los estadios iniciales de la enfermedad y según los últimos estudios ha tenido muy buenos resultados cuando se aplica vuelvo y repito en estadios iniciales ya que incluso puede erradicar la enfermedad por completo. Otro método de tratamiento es la aponeurotomía la cual consiste en la inyección o la utilización mejor dicho de una aguja con la cual empieza a debilitarse ese engrosamiento. Se realizan varias punciones a lo largo de toda la cuerda que se forma en la palma de la mano para debilitarla con el objetivo de que la persona pueda nuevamente extender o abrir la mano. Algo muy importante en el tratamiento con la aponeurotomía es que no elimina los nódulos simplemente debilita el engrosamiento por lo que la persona puede reincidir nuevamente en la enfermedad. Otro método de tratamiento son las inyecciones de colagenasa. La colagenasa ayuda a digamos eliminar el tejido cicatrizal por lo que entonces tiene un digamos efecto positivo en esta enfermedad. Esta colagenasa pues puede aplicarse directamente sobre los nódulos o sobre las cuerdas para buscar un efecto de debilitamiento. Por lo general se aplica y a las 24 horas de su aplicación el médico ha de realizar ciertas maniobras como buscar destirar la mano o abrir la mano y vuelvo y repito ha tenido muy buenos resultados. Y finalmente en casos más crónicos y en caso de que ninguno de los otros métodos de tratamiento pues tenga resultados se acude a una cirugía abierta en la que como dicen pues se realiza una incisión para aperturar la mano y poder realizar la eliminación de todo el tejido que se encuentra engrosado. La cirugía tiene ciertas digamos precauciones que hay que tomar en cuenta y es que muchas veces el tejido engrosado tiende a involucrar a los nervios, a las arterias que están allí pasando a través de la palma de la mano por lo que es una operación sumamente delicada y puede comprometer la sensibilidad y la movilidad de la mano. Además de eso a nivel estético pues hay una cicatriz que va a quedar como consecuencia de esta cirugía que es bastante pues visible y la cirugía trae como consecuencia que la persona deba someterse a un proceso de rehabilitación bastante largo. Algunos datos adicionales sobre la contractura de Dupuitren es que puede aparecer en ambas manos, por lo general aparece primero en la mano dominante. Otro dato es que aparece por lo general o inicia por lo general en el dedo anular, luego se extiende hacia el meñique, dedo medio y dedo índice. Y finalmente la enfermedad reaparece en el 50% de los casos. Y bueno amigos eso ha sido todo, espero que les haya gustado este vídeo, si es así no olviden darle like y mucho menos suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de nuestros próximos contenidos.